Yeah, 1, 2, 1, 2 Put your hands in the air for cards Microphone, microphone checa Deja de llevar por el negro de la peca Pateando demonios como si soy karateka De palabras y una biblioteca y Vamos a romperla, vamos a romperla, perla Tu cadena es aquí, vamos a romperla La mano para arriba, quiero verla Que la fiesta brille encenderla Vamos a romperla, vamos a romperla, perla Tu cadena es aquí, vamos a romperla La mano para arriba, quiero verla Que la fiesta brille encenderla Invadiendo tu radio con música que te llena Pesao como avena por ofrecerte vida plena Ponme tu playlist y sientes como suena Te llego Sansón sin melena, ey Miren, miren, guayú El plan del infierno, papi, se calló Repite este tema como que ese rayo Los demonios tiemblan porque llegué yo Laura Mercy, cadenas se rompen en la multitud Adorando a Cristo, esa es la actitud Si nadie no adora, pues adóralo tú Pasando el mensaje hasta por bluetooth Y gozo, eso es lo que hay, mi hermano Poco es reggaeton pa' que levanten las manos Gozo, eso es lo que hay, me entiende Lírica del cielo Vamos a romperla Vamos a romperla, vamos a romperla, Perla Tu cadenas aquí, vamos a romperla La mano para arriba, quiero verla Que la fiesta brille encenderla Ya, ya, ya Yo soy la rapera extraterrestre Y cuando canto no tiro peste Espero que mi estilo no te moleste Es que soy ciudadana Celeste Tumba tu varita Harry Demo y se tengo la vara Esto no es magia ni suerte, poder del que nunca para El enemigo furioso desde el 2000 nos dispara Pero el que andaba con los vencedores hoy nos ampara Embute, embute Tú no tienes que perrearla pa' que la disfrutes, ja Embute, embute Sorry satanás Yo se que tus planes frustres Si quieres rebulear pues ven a rebulear Que te vas a encontrar un gigante guerrero Soy a prueba de fuego porque creo en mi Cristo Por el es que existo mi hermanito Y en el todo puedo Vamos a romperla, vamos a romperla, Perla Tu cadenas aquí, vamos a romperla La mano para arriba, quiero verla Que la fiesta brille encenderla Y vamos a romperla, vamos a romperla, Perla Tu cadenas aquí, vamos a romperla La mano para arriba, quiero verla Que la fiesta brille encenderla El subir y bajar queremos llegar Y juntos ganar la batalla para siempre Alcanzar y a las vidas hablar Andamos con el que nunca falla No, no, no fallara como yo no falle en mi barra Empecé a guitarra y ahora canto en iglesia y hasta en las barras No me enfoco tanto en la pizarra El juego no se acaba para mí hasta que suene la chicha Ok, eso fue 2030, ahora dale pa' atrás Y es Cristo, el que a mí me tiene montao' Y es Cristo, el que me tiene así calao' Y es Cristo, el que a mí me tiene rankeao' Yo, Cristo, 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 Cristo Y no tengo mansión pero vivo bien gozoso No tengo Kramati pero duermo como un oso No tengo BM pero Cristo me dirige Socio, ajá, ¿qué pasó? Te lo dije Y lo que consumo, papi, ya no bota humo Esto es lírica que pesa como zumo, yeah, yeah, yeah Agua de vida pa' beberla Cuando él me llamó dije que si traje el piquete Porque vamos a romperla Vamos a romperla, verla Tu cadena es aquí, vamos a romperla La mano para arriba quiero verla Que la fiesta viene encenderla Y vamos a romperla, vamos a romperla Verla, tu cadena es aquí, vamos a romperla La mano para arriba quiero verla Que la fiesta viene encenderla Vamos a romperla